Eso se llama Fuera de Mente Camagando en un funeral, fuerte o débil aquí está Tu mano en pena no puede estar fuera de mente Saca ventaja de tu posición, vuelte sigue al formar a dos y ya lo extrañas por si ve en tu mente Estás bien, no intentes llevarme hasta el final Está hecho, no intentes volver Poder, volverte No dejes pendiente, al lado estás fuera de mente Fuera de mente Saca ventaja de tu posición, vuelte sigue al formar a dos y ya lo extrañas por si ve en tu mente Estás bien No intentes llevarme hasta el final Está hecho, no intentes volver Volver, volver atrás Saca ventaja de tu posición, vuelte sigue al formar a dos y ya lo extrañas por si ve en tu mente Saca ventaja de tu posición, vuelte sigue al formar a dos y ya lo extrañas por si ve en tu mente Saca ventaja de tu posición, vuelte sigue al formar a dos y ya lo extrañas por si ve en tu mente Saca ventaja de tu posición, vuelte sigue al formar a dos y ya lo extrañas por si ve en tu mente Saca ventaja de tu posición, vuelte sigue al formar a dos y ya lo extrañas por si ve en tu mente ¡Gracias! ¡Gracias!